Música Soy Stephanie Silva Castrillón y represento al hermoso país de Colombia. La riqueza cultural, gastronómica y de biodiversidad hacen que Colombia sea un atractivo turístico a nivel mundial. Somos un país plurietnico y multicultural, donde encontrarás ecoturismo, turismo de aventura, religioso y arqueológico. Colombia es potencia mundial de la vida por su agua, ya que tiene el principal páramo del mundo, más de 48 mil humedales y rodeado de dos océanos, el Atlántico y Pacífico. Como mi seco Colombia estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños, poder conocer el país que representa las primeras civilizaciones, la medicina, la arquitectura y donde nacen grandes movimientos históricos de la humanidad. Egipto es un país donde la mujer tuvo gran importancia en su desarrollo cultural, donde asumieron roles como sacerdotisas y hasta faraonas, llenándonos de ejemplo a nuestra misión y empoderamiento femenino. Espero llegar con mi cultura y enseñarles un poco sobre Colombia, mientras aprendemos parte de la historia de Egipto.